Ciudadanos abordados por este medio en esta ciudad de San Francisco de Macorís sobre una ley que permita castrar a los violadores de menores en este país dominicano dijeron lo siguiente El que hace eso no puede estar vivo Que lo maten, eso es todo, que lo maten los violadores y violan si se reconoce que es verdad que han violado, que lo maten Obligado que lo maten, que indaos en el país que aquí también que lo que están es violando muchachitos y muchachitos, que no están solo de nada en la calle Que lo rinden y lo maten de una vez Bueno, el que lo hace es que lo pague Claro Pero a los violadores lo pudieran capar Porque daño lo que hacen ¿Oíste? ¿No te acuerdo? Claro A esa persona que viola a los niños Claro, hay que catrarlos porque eso no es debido Una gente de imponer ya cosas así El hombre que se impone así A cosas así No catrarlos porque eran coño Catrarlos y dejarlo permanente preso para siempre Porque eso es una violación muy ridícula Claro que sí Porque es que ya es suficiente con lo que han hecho Demasiado Demasiado que no se puede Esos violadores que están acabando Tiene que haber una ley Claro Porque si es un violador no tiene que tener consideración con él Estoy de acuerdo, sí ¿Por qué? ¿Sí? Para que se acabe Esos abusos que hay Sí Sí ¿Por qué está mal hecho eso? Porque todas esas son cosas malas Porque no se puede usar lo que no se puede a la mala Eso es para usar la buena, el amor Entonces, ¿por qué tiene que hacerse eso? Claro que sí Porque ellos no hay ningún derecho de violar niñas Habiendo tantas mujeres Mujeres adultas que Que dan para eso No se nos ha permitido Que violen menores de edad Claro que los escapen Y hay que ver una ley Que tú hay que violar a un muchacho Y lo más que lo fusilen Para castrar los violadores No, más que lo maten de una vez Llegan a la fortaleza y matados Que lo maten porque Eso es malo Eso es malo, eso es malo Dios dispuso que Que la maldad no se hace NTN, su noticiero regional Robinson Polanco